En la diligencia realizada por agentes de la sección de delitos contra la integridad y trata de personas, se detuvo a Michael Humberto Bejarano Delgado, de 22 años. Al sujeto se le vincula con un homicidio ocurrido el 30 de marzo de este año. Al parecer, el crimen ocurrió en horas de la madrugada, cuando la víctima, un menor de 17 años, iba caminando. Fue interceptado por un grupo de hombres. En ese momento, al parecer, Bejarano habría sacado un arma de fuego con la que disparó en al menos tres ocasiones y posteriormente se dio a la fuga. Se estaba investigando un delito de homicidio en grado de tentativa. Estos allanamientos se realizaron a partir de las 5 de la mañana. En dicho sector, allanando dos inmuebles. Este allanamiento, básicamente, estaban dirigidos en dos nortes. Uno de ellos era la posible localización del sospechoso de apellidos Bejarano Delgado, un masculino de 22 años de edad, con antecedentes criminales, por el delito de resistencia agravada. Y el otro norte era para localizar elementos balísticos o elementos importantes o indicios importantes para el proceso, para que puedan ayudar en investigación. Esto por cuanto a unos hechos que se estaban investigando, que habían ocurrido el 30 de marzo del presente año. Además de la detención, los agentes judiciales lograron decomisar municiones para arma tipo escopeta. El detenido fue pasado con un informe hasta el Ministerio Público para determinar su situación jurídica.